De la misma forma también es importante resaltar de estas capturas la captura de una mujer por homicidio. Esta señora está inmersa e involucrada en un homicidio que se presentó el 24 de agosto del año inmediatamente anterior de una persona muy conocida aquí en la isla que corresponde al nombre del señor Juan Mauricio Peralta Mejía, conocido como el prestamista. El día que se presentó el homicidio de esta persona, inmediatamente el personal de policía judicial, tanto de investigación criminal de la Policía Nacional como el cuerpo técnico de investigación de la seccional de fiscalías, realizó un trabajo articulado, se dispuso de un grupo especial para que se pusiera al frente de este homicidio y se logró a través de la recolección de elementos materiales probatorios, desencadenar y toda la banda que había estado detrás de este homicidio. En ese entonces se logró, gracias a esas investigaciones, la captura primero de los dos sicarios que fueron los que materializaron el homicidio. Posteriormente vino la captura del hijo del prestamista, a quien me acabo de referir, que estuvo inmerso en ese asesinato y el día viernes se hace la captura de la esposa de la persona fallecida, quien también estuvo inmersa en el homicidio. Aquí lamentablemente estamos frente a un homicidio que es causado producto de ese afán de tener detrás de eso unos deseos enormes de poder tener control sobre todos los bienes de la persona fallecida. Incluso esta señora estaba haciendo todas las gestiones y estaba adelantando todas las diligencias para hacer el cobro de un seguro que tenía la persona fallecida. Así que aquí nos encontramos una vez más frente a un hecho de homicidio en donde hay esa mala fe, esas malas acciones y lamentablemente de la misma familia. Sin embargo, aquí lo que estamos demostrando es esa capacidad institucional, sobre todo ese profesionalismo de quienes adelantaron la investigación, que tuvieron la capacidad de hacer toda la investigación, aportar todos los elementos materiales probatorios para comprobar quienes estuvieron detrás de la planeación de este homicidio, porque hubo una planeación previa y posteriormente la materialización, todo producto de unos afanes y de unos deseos de tener una posesión, de una herencia y de una determinada cantidad de dinero, además de un seguro que tenía la persona que en su momento fue asesinada. Coronel, ¿cuál es el...